jameson pregunta hoy por olímpica que regalarías con 20 mil pesos que regalarías tú con 20 mil pesos y ahí me soñó con 20 mil barras regalaría esto a ver qué dice este hombre papi dos y en lugar y en dichos dichos almacén ya vamos a mencionarlo como es el regalado porque las mujeres se enamoran con comida con 20 lucas regalaría un almuerzo de smock house propio james de habla aquí el king de la 4 de hermanitos salud de fermo decoración de brother no yo le regalaría un paquete condón ser quien sea para que se lo disfruten mucho sexo mucho sexo a ver qué dices tú jameson mi amor yo con 20k regalaría una camiseta de tierra santa fíjate tu pepe 20 mil barra una camisa de tierra santa y bueno bonito y barato oye jameson yo por con 20 mil pesos me regalaría algo a mi esposa haría una cheta que ella cumple ahora el 10 bueno muy bonito achetador el día vio jay buen día viejo jay y me lo my baby con 20 lucas se regalan un peluchito de 9 lucas se quedan 11 pesos 11 pesos dos barritas de la bolsita de regalo unos chocolatitos y unos lucas y completas los 20 lucas que romántico que romántico el todavía regalando peluchito de mi son papi yo regalaría chocolatitos con 20 mil pesos hermosa uno más uno más uno más uno más hola vio jay buen día aquí con 20k sale mejor recargárselo al al net y el banco lombi que se compre lo que le parezca vale se va de transferencia bueno dj depende dependía de la persona que se lo regalaría porque ajá si es a ti te regalará una paquita de coronita de seis unidades y si a mi querida esposa le regalaría un raymillete de cuatro rosas que es lo que vale la floristería y lo tiene bien claro que habla 20k yo con 20 lucas regalaría una hora motelada con una embrieta bien elegante ya puro perrito es orlando avila orlando avila 20k una horita yo con 20 barritas le regalaría una una recarga de 20 pesos 20 pesos para jameson yo le regalaría una hora de residencia ahí en carpita roja muy bien uno más yo regalo un arroz chino y eso bien bacano valenciana o especial arroz chino uno más jameson con 20 mil pesos le compraría un par de bolsas a mi esposo para que me gusta para mí solita esta mujer quiere perreito a poca luz que regalarías con 20k dímelo tú my baby bueno viejo jameson yo con 20 pesos si es para el man que dice este serio le regalaría una camisita o unos boxes ya para que el man este presentable y si es para el que no es serio con estos 20 pesos le doy una vuelta y me queda vuelto un sonar o como si buenos días buenos días yo ya emiso mi hermanito que habla popular carlos yo ya emiso de regalaría champú y crema con 20 mil pesos mi rey ya usted lo dijo papi champú y crema y oye yo escucho olímpica anterior de una pura carrera y humo no había oye me pasó me pasó me pasó que te pasó pero ahí en las variedades de la de la 4 venden unos regalitos sorpresas de 20k y quedé como el príncipe y me gasté 20 pesitos de 20k jameson vale mía si está de cumpleaños lo llevo a que se meta cule bandeja paisa papi y me queda vuelto mandejo paisa buenos días mi hermanito no yo regalaría un arroz de payaso con huevo asadura guisada y salchichón que vale como 6 barrita chica y un cipa de de ahí la y 2000 barra para el pasaje yo regaló una mitad de almorzadas dos corrientazos a 10 lucas 1 y 1 día y voy a regalar los 20 pesos voy a quedar limpio y con hambre 9 años 10 esos cuantos mérito 10 y 10 10 y 10 cada dice el hombre uno más uno más uno más hola jameson cómo está mi amor bueno yo con 20 mil pesos le regalaría a la pelo malo de la cuadra que critica más para que se vaya a arreglar ese pelito que tiene y que la pelo malo de la cuadra que perra muy bien ahí están las opiniones que regalarías con 20 mil pesos que regalarías con 20 canay baby que regalaría con 20k ae ya escucho